terrible lo que se vio hace unas horas en la chocolatada de sidral fue realmente terrible y tal vez mucho peor de lo que algunos en tono de broma o irónicamente hablando habían previsto y es que esta esta actividad que todos los años realizaba el streamer y que este año se vio obligado por las circunstancias de la tradición y porque todo el mundo quería que se realizara sí o sí terminó en terrible tragedia cuando muchas de las personas que se autoinvitaron a esta chocolatada destinada para los niños tumbaron las rejas de la pequeña losa deportiva en donde se realizaba la actividad y luego aparte de los disturbios que ocasionaron y las pequeñas grescas que se formaron se les ocurrió dirigirse a la casa del streamer y continuar con las peleas y bromas pesadas allí mismo esto terminó por supuesto en la comisaría y con un posterior descargo de los streamers que participaron en el evento porque todo salió realmente mal y es así como en este vídeo veremos cómo es que todo se inició qué sucedió durante y qué es lo que ha sucedido después de esta chocolatada y qué consecuencias ha traído pues al día de hoy se sabe que un streamer denominado Samir está implicado en asustar a la gente para causar todo este tipo de avalancha contra sidral y tan sólo por querer sumarse a una broma pesada y sin pensar que hayan podido haber entre los heridos pequeños niños que fueron tan sólo para recibir un pequeño regalo o una taza de chocolate para iniciar todo esto te invito a que veas el vídeo que realicé con respecto a este tema cuando estábamos en pleno auge de los virales las invitaciones falsas ya que el streamer jamás autorizó que tantos personajes públicos y famosos del ciberespacio o hasta actores de doblaje invitaran a la chocolatada que él no había anunciado oficialmente es más muchos de estos personajes famosos dejaban la dirección completa de su casa lo que causó la indignación de sidral e incluso dijo que tomaría acciones legales contra ellos para ello también ya se había visto que muchos de ellos decían que si no se realizaba esta chocolatada iban a tomar venganza causando actos de violencia contra el streamer es por ello que la república hizo una nota titulándola como ciberacoso publicada el 14 de diciembre chocolatada de sideral un nuevo caso de ciberbullying en el perú luego de conocerse en la supuesta chocolatada navideña que realizaría el streamer sideral el acoso cibernético no ha parado y las redes sociales se han convertido en el espacio de miles de acosadores para poner en práctica el ciberbullying el polémico evento se hizo conocido debido a la promoción de diversos usuarios que los difundieron por cuentas falsas de facebook los mismos incluso consiguieron que artistas del rubro como mario castañez actor de voz de goku en dragon ball z el bananero chupetín trujillo entre otros contribuyeran a la difusión del suceso esto ha dado pase a una respuesta masiva en las redes pero ésta se caracteriza por ser negativa y afectar la calidad de vida de una persona el ciberbullying según nos comenta la licenciada jocelyn acuña psicoterapeuta y directora de si conexión sac es el acoso que se da a través de las pantallas y que se ha vuelto frecuente debido a la virtualización por lo que es un acoso que se basa en la intimidación explica a pesar de que el acontecimiento viralizado fue desmentido por el propio gamer de dota 2 en su cuenta de facebook el asedio al que se ve expuesto por diversos usuarios aún continúa en las redes sociales se han mostrado diversos clips que presentan las consecuencias que le sucederá al streamer por no llevar a cabo el evento en otros es víctima de improperios este no es el primer caso viral en el que han involucrado sideral ya que previamente fue víctima de diversas cuentas falsas de facebook que lo acusaban de un intento de fraude en las elecciones generales de este mismo año bueno les comento que si se va a hacer chocolatadas pero no en mi casa gente vamos a contratar a alguien peligro no lo se vamos a hacer un show infantil vamos a hacer muchas cosas chévere y realmente habrá chocolatada sideral se pronuncia luego de la presión social al que se vio expuesto el gamer sideral finalmente confirmó que el evento de la chocolatada navideña se realizará en los olivos la noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales confirmado la chocolatada se hará en los olivos el 19 pero no en mi casa la dirección lo publicaré el viernes 17 escribió sideral en una historia de instagram que posteriormente compartió en su cuenta de facebook y aquí podemos ver el flyer que publicó en su cuenta oficial de facebook y que fue reposteada por algunas personas entre ellas philip chujoy un gamer tan conocido como él en la actualidad y que goza de muchos seguidores y acá podemos ver que tiene aproximadamente 12 mil likes y dice la chocolatada es ahora oficial así que toca apoyar con lo que se pueda ahí me contacto con sideral umi y antauros para ver cómo los puedo apoyar y ya que el evento salga lo mejor posible ustedes hagan lo mismo si están en sus posibilidades convirtamos lo que comenzó como un meme en algo que ayude de verdad a los niños por navidad y el flyer dice beba chocolatada 2021 en esta navidad queremos hacer sonreír a muchos niños es por eso que umi hiu sideral y antauros se juntaron para hacer lo posible con la ayuda de la comunidad gamer si desea su mate puedes hacerlo con juguetes panetones y ovíveres también estamos recibiendo ayuda monetaria por yape y dice al final pronto más información de la chocolatada muchas gracias y aquí podemos ver la nota en donde confirma la chocolatada esta nota es vía info by el 14 de diciembre luego de la alta expectativa que se generó en redes sociales por el evento sideral decidió organizar chocolatada y aquí se puede ver la historia de instagram que luego confirmó en su cuenta de facebook y dice también mediante sus historias de instagram sideral aclaró que no realizará el evento en su casa como se había comentado en un primer momento si bien la chocolatada si será en los olivos distrito en el que reside la dirección será confirmada este viernes dos días antes de la fecha del evento además de eso en la misma historia le pidió a sus seguidores que si pueden apoyen con diferentes cosas como juguetes o panetones dado que todo será bienvenido para ayudar a las personas que más lo necesitan y así nos damos un salto a su cuenta oficial de facebook donde el 17 hizo el anuncio oficial hola chicos tengo el agrado de hacer oficial la invitación a la chocolatada que estoy organizando junto a mis amigos un antauro y jay fox perú y el regidor javier surca los esperamos este domingo 19 de diciembre desde las 4 gracias a todos no se pierdan el stream más tarde donde daremos más detalles sobre el ingreso y aquí empieza una lluvia de comentarios como por ejemplo esperas a que la pantera del callao te amenace para que digas que vas a hacer la chocolatada cuando la negaste mil y un veces frente a tu casa si o no gozo ya saben gente en la casa de sideral están invitados lo acaba de confirmar juchito no decepciona pipipipi chocolatada caliente versus sideral frío eres grande dios te colme de bendiciones y agradecer a tu padre que se nota que te enseñó muchos valores a lo largo de toda tu niñez espero con ansias la confirmación del evento de año nuevo que también organizarás a la fuerza en el parque de tu casa muchachos se confirma la chocolatada navideña no falte los 120 niños de la ong de masa maria estamos agradecidos con el lector jesús andrés luján por tan noble gesto confirmándonos nuestra asistencia a la chocolatada el día 19 de diciembre porque si no terrible lo que pasará ellos están ansiosos de llegar a lima gracias gracias beba iré a disfrutar de este gran concierto que cerrará con broche de oro la chocolatada y dice la imagen whole play confirma asistencia en la chocolatada de los olivos y es así como llegamos al domingo 19 el día del evento donde en un inicio al parecer todo transcurría con normalidad se podía ver un pequeño estrado frente al pequeño parque que está también cerquísima de la casa del streamer peruano es cuando empiezan a transcurrir las horas digamos cuando llega 3 4 de la tarde que se empiezan a ver pequeños atismos de violencia cerca del lugar todo esto fue transmitido en vivo por diversos streamers también que concurrieron a la actividad así que todos estos inconvenientes fueron captados en cámara en todo momento y así tenemos esta nota de la república publicado el 19 de diciembre los olivos chocolatada de streamer sideral terminó en disturbios por asistencia masiva el evento navideño del famoso streamer jesús andrés luján carrion generó gran tumulto en su realización por lo que terminó cancelado y con oficiales de la policía controlando el desbande la chocolatada estaba planeada a realizarse en el parque villa del norte ubicado en el distrito de los olivos y contaba con la organización de famosos streamers además del regidor de la municipalidad javier zulca el evento contaba con gran difusión en redes sociales lo que desencadenó una asistencia masiva de jóvenes y adolescentes al lugar lastimosamente gran parte de ellos ocasionó el caos en la zona rompiendo las rejas y provocando el tumulto en el lugar y aquí podemos ver la cuenta de twitter de yuremo oficial evento cancelado mientras los niños padres de familia y personas de tercera edad ingresaban al campo deportivo un grupo de sujetos rompió las rejas de seguridad provocando una estampida de personas y esto se puede ver en el vídeo de la cuenta twitter de louis villa con el pasar del los minutos más gente iba llegando con el parque casi completo de personas ante la situación un grupo de policías se aproximó al lugar para intentar controlar la situación y acá se puede ver la cuenta de twitter arroba la pajarita pep luego sideral comentó desde su cuenta de facebook que se estaba dirigiendo a la comisaría de san juan de miraflores ante los sucesos los jóvenes son identificados en redes sociales como la beba army conocidos seguidores del streamer cuyo apodo es la beba sin embargo son reconocidos por comportarse como troles de internet siendo responsables de ataques masivos a cuentas famosas o de la creación de fenómenos de internet como chupetín trujillo a través del acoso posteriormente a estos sideral haría una transmisión junto a los otros conductores de la chocolatada tal como podemos ver en esta nota de el comercio publicado el 20 de diciembre sideral streamer cuenta el origen de disturbios en la chocolatada jesús andrés luján realizó una presentación en vivo a través de su cuenta de facebook para detallar qué fue lo que ocurrió en la chocolatada que se iba a desarrollar este domingo en el parque villanorte de los olivos sideral señaló que cuando se disponía a entregar chocolate panetones y juguetes a los niños aparecieron sujetos que causaron disturbios por lo que la policía tuvo que intervenir sin embargo no logró reconocerlos por lo que espera que los agentes pnp investiguen el caso la verdad es muy doloroso todo lo que ha pasado hoy lamentablemente nosotros hemos querido hacer algo bien bonito para los niños y también para la gente que quería divertirse sin embargo hubo malas personas que lamentablemente arruinaron este evento expresó sideral además denunció que después de la frustrada chocolatada decenas de personas fueron a su casa y que detonaron artefactos pirotécnicos en presencia de sus familiares por lo que optó por refugiarse en otra vivienda y pidió a sus seguidores no acudir a su domicilio después de esto fueron miles de personas a mi casa yo sinceramente estoy en un lugar lejos de ahí asustado no sé qué pueda pasar más adelante expresó yo sinceramente le pido a todos mis seguidores que por ahora no quiero regresar a mi casa porque mi mamá me ha pasado una foto en la que hay miles de personas agregó y con respecto a la persona que supuestamente asustó a que la gente causara todo este tipo de alboroto en la chocolatada se identificó a un streamer en medio de todo este caos y vamos a ver por eso que el nombre de samir es tendencia en el twitter y así leemos la cuenta leoncir resumen de la chocolatada de sideral empezó bien dejando entrar a los padres con sus hijos primero un tal samir velásquez organizó gente para tumbar la reja y entrar a la fuerza a pesar que eventualmente todos iban a entrar se armó el caos tiraban botellas y piedras luego de esto evacuaron a los padres niños e invitados la gente se fue a la casa de sideral para seguir con el chongo se escucharon petardos y vino la policía sideral obviamente decepcionado se dirigió a la comisaría por su seguridad sideral no volverá a su casa no sabemos por cuánto tiempo todo esto ha salido hasta en noticias nota todo iba a salir bien todos iban a entrar pero se empezó a ir abajo desde la tumbada de la reja y aquí empiezan a dar otras respuestas samir no fue el único culpable esos doteros ya venían con ganas de joder en uno de los directos vi que hasta cerveza llevaron es necesario el servicio militar obligatorio pero el que dio la iniciativa fue el pues huevón al final si tiene toda la culpa denuncian la cuenta de samir velásquez en youtube por poner en riesgo la vida y la integridad de niños en una chocolatada este señor es un peligro usa sus influencias para generar caos en eventos benéficos y ponen la cuenta del supuesto youtuber mucho color le dieron a esa basura de samir velásquez estuvo a punto de morir en youtube con sus sketch de mierda imitando al wherever pero luego contrató hulos y resurgió el hdp buena iniciativa del streamer sacando lo bueno del trolleo para que estos delincuentes lo arruinen ccm luego se ve este mensaje difundan para que no nos tachen de coneros doteros promedios o lacras como este samir y dice su flyer mañana iré a limpiar todo lo que dejaron cochino en el parque de sideral cuando se apuntan hay que marcar la diferencia luego se ve esto a partir de este momento comienza la funa al señor samir publica la cuenta mister macho contexto samir velásquez se puso a correr y la gente lo siguió rompiendo la valla tumbaron la reja se bajaron a uno a piedrazos y estuvieron por cancelar la chocolatada sideral se escondió en uno de los parlantes pero salió a calmar la gente vas a caer samir ctm publica la cuenta siado oficial samir velásquez de 26 años y haciendo huevadas corriendo como idiota cagándole la chocolatada a unos niños grandazo y con huevadas mano nada que reprochar la sideral pese a la joda y todo tuvo buenas intenciones me dan cólera entran como animales cuando ya les habían dicho que los adolescentes entrarían a las 7 de la noche y es así como finalizó este vídeo lleno de disturbios de gente enardecida y digamos que todo por un momento de en su mente ellos estaban troleando estaban fomentando al chongo y se olvidaron de que este evento estaba realizado para los niños y que muchos de ellos quedaron asustados ante esa ola de gente la mayoría de ellos adolescentes que en un prejuicio muchos dicen que son doteros que no hacen nada en su casa y que esto más bien va a ratificar esos adjetivos lamentablemente eso es lo que trae este tipo de comportamiento y qué opinas tú te parece bien que sideral haya organizado la chocolatada te parece que tal vez la persona que estuvo a cargo es alguien que estaba vinculado a la municipalidad de los olivos debió tener también precauciones porque debido a la gran viralidad iba a venir bastante gente te parece correcto el comportamiento de las personas que se desesperaron por entrar cuando ya se les había advertido que iban a entrar de todas maneras un poco más tarde déjame tus comentarios aquí mismo y te invito también a que veas otros vídeos relacionados con redes sociales influencers doteros streamers etcétera aquí mismo en este canal apóyame con tu like suscríbete y compártelo nos estamos viendo en la fiesta de año nuevo en la casa de Samir a la ciudad de Samir